Señoras y señores, porque aquí siempre transmitimos la pasión de este maravilloso cobroviso, ya estamos listos, preparados solamente esperando el pitazo al árbitro y que empiece a rodar la pelota señores y señores, en este cobroviso que promete ser bastante emocionante, ¿quién lo ganará? Eduardo Arce, el técnico del conjunto de Puebla ya tiene el once titular que vamos a ir compartiendo por cada uno de ustedes, se va conectando la gente con nosotros un saludito especial y ya estamos preparados esperando a que empiece a rodar la pelota con la máxima emoción futbolera en los últimos encuentros de Puebla, ha ganado 5-2 a Xolo de Tijuana perdió 0-1 ante Tigres en condición de visitante empató con los rayos de Necaxa y perdió en condición de local 1-2 ante Toluca estos fueron los últimos enfrentamientos del conjunto de Puebla ya tenemos el once titular señores y señores, para compartirlo con cada uno de ustedes ya cuando estamos a pocos segundos para que empiece a rodar la pelota con la máxima pasión futbolera les cuento que Tigres y Puebla no se enfrentan en una fase eliminatoria de Liga MX desde verano del año 2001 en esta ocasión la franja se impuso por marcador global de 5-3 a los universitarios en los cuartos de final con Tigres como local universitarios y poblanos no empatan desde septiembre de 2013 en Liga MX desde entonces los felinos se quedaron con 6 triunfos recibiendo a la franja mientras que Puebla obtuvo 3 victorias Puebla perdió solo uno de sus últimos 4 juegos como visitante en Liga MX sin embargo esa derrota fue justamente contra Tigres 0-1 y su más reciente partido fue de casa en esta clausura 20-23 Puebla junto a Necaxa fueron los equipos que más veces vieron la tarjeta amarilla durante la fase regular en esta clausura 20-23 un total de 45 conjunto Tigres fue el equipo durante la fase regular de clausura que más falta provocó a sus rivales un total de 256 faltas ahí están todos los detalles para cada uno de ustedes los que se siguen conectando a la mejor tradición deportiva exhortamos a todos los que van llegando para que dejen los likes y activen la campanita de notificaciones porque ya estamos a pocos segundos para que empiece a rodar la pelota con la máxima pasión futbolera señores y señores desde el estadio universitario del Volcán el árbitro para este compromiso será Marco Antonio Ortiz Nava será el árbitro central Tigres y Puebla definirán al último clasificado hoy a los cuartos de final de este torneo clausura 20-23 esto en territorio regiomontano y aunque el cuadro felino tiene la ventaja gracias a la condición de localía que lo ha hecho en la campaña regular no cabe duda de que el conjunto visitante encara este choque con mucha más confianza de la que puede tener su rival Tigres viene de quedar eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF a manos de otro club de la Liga MX León y solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos oficiales es difícil encontrar un equipo que haya tenido más problemas y convulsiones durante la temporada regular el torneo clausura ya que Tigres tuvo tres entrenadores Diego Coca Marco Antonio Ruiz y Roberto Dante Siboldi y constantemente sufrió rotaciones de jugadores y esquemas según el hombre que estaba a cargo parecía haber alcanzado algo de estabilidad de la mano de Siboldi y aunque la derrota ante León caló hondo en los ánimos del cuadro Reggio Montano lo cierto es que Tigres tendrá la ventaja por jugar en casa esta es una racha de tres triunfos como local en todas las competiciones Tigres se caracterizó por los cambios de entrenador a lo largo de la campaña entonces el rasgo que más destacó al Puebla fue la inconsistencia que tuvo partido tras partido de hecho la franja tuvo que sortear lesiones ausencias y varios altos y bajos antes de certificar su paso a la repesca la última jornada de la fase regular gracias a una goleada por 5-2 ante Cholos de Tijuana el equipo que ya estaba eliminado cabe destacar que ninguno de los últimos seis partidos de Puebla en la Liga MX ha repetido el resultado ante el rendimiento de Puebla en condición de visitante ha sido bastante pobre a lo largo de la fase regular y cabe destacar que ha ganado solo dos de sus nueve choques oficiales fuera de casa en lo que va de este año empató dos y perdió cinco como si eso no fuera suficiente Puebla ya viajó al estadio universitario de San Nicolás de los Garza y cayó derrotado por marcador de 1-0 hace solo unas semanas atrás el gran problema de Puebla en condición de visitante fue la falta de solidez defensiva ya que encajó más de 1.5 goles en seis de los nueve partidos ya mencionados aunque no pasó ninguno de los tres jugadores a seguir para este cobroviso desde San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León el estadio Volcana señores y señores para este cobroviso que ya se nos viene en pocos segundos ahí están las chicas Reggio Montanas que belleza de mujeres y nosotros ya estamos listos preparados esperando a que empiece a rodar la pelota con la máxima pasión futbolera con cada uno de ustedes jugadores a seguir Tigre sabe que cuenta con un talismán en André-Pierre Guignac el francés quien sigue marcando diferencias a pesar de sus 37 años el atacante francés marcó siete goles y dio dos asistencias durante la fase regular de clausura Bola también cuenta con un jugador que sabe marcar diferencias en el volante argentino Federico Mancuello quien acabó la fase regular con cinco goles y seis anotaciones trato destacado siete de los últimos nueve partidos oficiales entre estos dos equipos han acabado con menos de 2.5 goles en total así que hoy esperamos muchos goles muchos gritos de gol en este compromiso de repechaje hoy definimos al último clasificado a los cuartos de final en esta reclasificación señoras y señores porque aquí siempre se tramite la pasión la pasión del fútbol recuerden que ayer en la definición del punto penal Pachuca venció 5 a 4 Corrijos Santo Laguna venció 5 a 4 Puebla así que en los cuartos de final se enfrentará a Rayados de Monterrey Atras le ganó 1-0 a Cruz Azul y América está esperando rival ya sea Tigres o Puebla compartimos en este momento el once titular ya son las 9 y 3 de la noche estamos en tiempo real conectados con cada uno de ustedes a la mejor tradición deportiva parece que se va a postergar un poco el arranque del partido ya vamos a compartir el once titular en este preciso momento les cuento que el equipo local forma la portería Tigres con Nahuel Guzmana la línea defensiva integrada por Diego Reyes Javier de Sousa y Jesús Angulo en la mitad del campo tendremos a Guido Pizarro arriba estará Diego Lainez Raimundo Fulgencio Francisco Sebastián Córdoba y Javier Aquino sobre el sector hecho y en suro ofensivo el francés el As bajo la vanga André Pierre Guignac que tiene 37 años pero es un jugador que marca la diferencia sin lugar a dudas el conjunto la franja forma la portería con el paraguayo Anthony Silva la línea defensiva integrada por George Corral Diego de Buen y Gastón Silva en la mitad del campo tendremos a Ángel Robles el 19 Olo González el otro As bajo la vanga pero de Puebla Federico Mancuello el argentino el brasileño Gustavo Ferrareis y el tridente ofensivo integrado por el uruguayo Facundo Waller Guillermo Martínez y el colombiano Omar Fernández Prasica ahí está el 11 de conjunto de Puebla señoras y señores preparados saludamos a Carlita Castro que se va conectando con nosotros a la mejor televisión deportiva Carlita mi querida compañera y a todos los que van llegando en este preciso evento invitamos a todos para que dejen los likes y activen la campanita de notificaciones como esta de apoyo a esta super tradición Carlita Castro que va llegando y se va uniendo con nosotros del estadio universitario ya para el arranque de este corvizo repasamos un poco de los últimos enfrentamientos la última vez que se enfrentaron fue el 20 de abril el presente año Tigres en condición de local le ganó por la mínima diferencia a Puebla que como habíamos relatado anteriormente ha sido uno de los equipos que peor le ha ido jugando de visitante la última victoria de Puebla fue en condición de local el 16 de septiembre del año anterior 2022 cuando Puebla le ganó 2 a 1 el 15 de enero de 2022 se enfrentaron también en el estadio Volcán en esta ocasión Puebla le ganó 2 a 0 a Tigres el 13 de agosto del año 2021 Puebla jugó de local y el partido quedó empatado 1 a 1 el 5 de marzo del 2021 Puebla también de local empató con Tigres 1 por 1 ahí están los últimos resultados los últimos enfrentamientos de estos dos equipos así que vemos empates muy constantes empates y la diferencia de gol ha sido de uno esto mirando los últimos resultados en que se han enfrentado estos dos equipos vamos a ver quién logra la victoria señores señores listos preparados ya los jugadores están en el terreno juego para dar inicio a los actos protocolarios en la reclasificación hoy partido del estadio universitario San Nicolás de los Garza de Nuevo León listos preparados esperando que el árbitro del pitazo inicial y que empiece a rodar la pelota señoras y señores en este evento se oscurece muchachos se oscurece este hermoso escenario hoy León frente al Atlético San Luis por reclasificación Atlético San Luis logró la clasificación tras vencer 3 a 1 el conjunto de la fiera señores y señores se dio una sorpresa en la reclasificación unos equipos de la parte baja de la tabla como el Atlético San Luis logró en condición de incitante dar el batacazo y venció repito 3 a 1 al conjunto de León esperaba otro marcador diferente pero fue muy efectivo el conjunto de Atlético San Luis Pitino que fue gran figura señores señores se ha dado la sorpresa hoy en la reclasificación el partido de la si avanza Tigres Monterrey frente a Santo América ante San Luis, Chivas ante Atas y Toruca versus Tigres avanza Puebla, Monterrey, Santos América frente al Atlético San Luis así serán los enfrentamientos si logra el avance ya sea Tigres o el Comenado de Puebla la ventaja del conjunto de Zulon que viene de una difícil situación de la eliminación de la Conca Champions, un golpe anímico fuerte en esa eliminación dura de eliminación que incluso estuvimos aquí compartiendo con cada uno de ustedes eliminaciones ante el Comenado de León que precisamente León fue hoy eliminado ante el Atlético San Luis sin embargo el equipo pensando completamente en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante los Ángeles FC el equipo que logró la victoria señoras y señores también en semifinales ante el Philadelphia Junio y Junio el equipo de la Liga de Campeones de la Liga de Campeones cuando los 22 jugadores pisen en el terreno de juego y se encienda la luz en una noche que esperan los hinchas del conjunto felino que sea mágica ¿será que sí? vamos a ver ya empiezan a hacer el arribo todo oscurecido y la gente puesta completamente la vista en estos dos 22 jugadores que van a dar hoy la vida en este terreno de juego buscando el último cupo para los cuartos de final final Actos protocolarios En este preciso momento El árbol de este cobre hizo un conocido Marco Antonio Ortiz Nava Acompañado de Jorge Antonio Sánchez Espinosa, Enrique Isaac Bustos Díaz Y Edgar Allan Morales Olvera Hoy no está en el banco De suplentes de Tigres De colombiano Luis Quiñones No está en el banco para este cobre hizo quizás Alguna molestia física sufrida tras el partido ante León En la semifinal de Conca Champions Está disponible Rafael de Sousa Carioca Rafael Carioca Nicolás Ibáñez que todavía no se ha podido adaptar El jugador argentino Nicolás López El uruguayo A ver está Eduardo Tercero Vladimir Loroña Fernando González Arturo Delgado Y el chileno Igor Lisnowski El conjunto de Puebla De banco está Jesús Rodríguez Emanuel Gularte Lucas Yaques Emilio Martínez Daniel Álvarez Fernando Arce Kevin Martínez Alberto Herrera Carlito Salazar Y Martín Barragán Que en el partido anterior fue titular Saludamos a todos los que nos acompañan de distintos lugares En Sudamérica Desde Colombia también Perú Y a todos los que siguen a los jugadores El fútbol mexicano También nos acompañamos porque hay bastantes sudamericanos Integra en la liga mexicana Conjunto de Puebla está Silva Que es paraguayo Gastón Silva uruguayo Feraray brasileño Facundo Waller uruguayo Omar Fernández colombiano También en el conjunto de Tigres Hay bastantes jugadores extranjeros Nahuel Guzmán Que es argentino Samir Catano brasileño Ido Pizarro que es argentino Y André Pierre Guignac Francés Bastantes seguidores del fútbol mexicano El VAR Guillermo Pacheco Para este partido Aquí en las Exports Listos, preparados Puebla en la portería Con Anthony Silva La línea defensiva integrada por George Corral Diego de Buene Gastón Silva La mitad del campo tendremos a Ángel Robles Maurito González Federico Mancoye El argentino Y Gustavo Ferreres Arriba en zona ofensiva Estará para el conjunto de Puebla Facundo Waller Guillermo Martínez Y Omar Fernández Frasica Por parte del conjunto Local En la portería Nahuel Guzmán La línea defensiva integrada por Diego Reyes Samir Catano Samir de Sousa Está Jesús Angulo Arriba tendremos a Diego Lainez Raimundo Fulgencio Francisco Córdoba Javier Aquino Y en zona ofensiva Como único delantero Estará André Pierre Guignac Va a iniciar sobre banda izquierda El combinado de Puebla Y sobre el otro costado El conjunto de Tigres Y el saque inicial Le corresponde a la franca Estamos esperando el pitazo El árbitro Y que empiece a rodar la pelota Señoras y señores En el volcán Porque hoy Erupción en el volcán Señoras y señores Aquí en las sports Donde se tramite La pasión La pasión Perota atrás Ahora para Diego de Buen Despeja de pie Recha arriba Largo El esférico Atención Intenta Comencear Guido Pizarro Parecía falta Pero no Se viene Guillermo Martínez Ojo que aparece Despeje ahora De Jesús Angulo Perota arriba Que intenta Anticipar Francisco Córdoba La perdía Ahora con Gastón Silva Se viene presionando El hijo que rebota El esférico Comenzaba Gustavo Ferreis Y termina la pelota Yéndose por fuera Saque lateral Presiona ahora Por el sector derecho El jugador Raimundo Fulgencio Se viene ahora Sebastián Córdoba Metió el centro arriba Para Dieguito Lainez Le rebota Dieguito La gana Guido Pizarro Dejó ahora Sobrebanda izquierda Parecía una infracción Sobre Juan Bigón El árbitro dice Levante ese muchacho Y se viene ahora Avanzando Sobrebanda derecha Facundo Waller Pelota que se va por fuera Saque lateral En este preciso momento Saque de banda Muchacho favorece A la de conjunto De Puebla Se viene a ver Ahora George Corral Pelota arriba Para Guillermo Martínez Que no dijo Que rebota Facundo Que intenta avanzar Ojo que la verdilla Al final Con Juan Bigón Pierde Anticipa Facundo A Bigón Ojo que rebota Le quedaba arriba A Guillermo Martínez Pierde Recupera ahora Tigre Se viene Dieguito Lainez Arriba para Francisco Sebastián Córdoba Recupera ahora Diego Dewey Intenta espejar Pero presiona Diego Lainez Y termina Refrico Yéndose por fuera Saque lateral En este preciso momento Hay saque de banda Muchachos Ahora es el conjunto De Tigres Se viene al parecer Ahora Diego Reyes Para ejecutar No Vamos a ver Arriba la pelota Diego Reyes Pierde el final Recupera Puebla Iría Gastón Silva Abrida la cancha Ahora sobre banda Izquierda Con Gustavo Ferreis El transporte El brasileño Metió el cambio De frente arriba El brasileño Buscando Al jugador Facundo Ojo que rebota La pelota Se va por fuera Saque lateral Favorece a Tigres Vamos a ver Quien va a sacar de manos En este preciso evento Hoy la reclasificación Tendremos muchachos Al último Clasificado A los cuartos De final Del fútbol mexicano Se viene para acotar Ahora Jesús Angulo El pase arriba Para Andrés Pierre Guignac Le rebotaba Francisco Sebastián Córdoba Y queda ahora En posesión Del guardameta Paraguayo Anthony Silva Se viene Silva Para despejar Va a tomar distancia Ya apenas Tres minutos Del juego En las exports Conectados En tiempo real Prácticamente Muchachos Las 9 y 19 De la noche Por el centro De México Ojo que alcanza A cabecear Ahora Gustavo Ferreis Intenta bancuello Final No podía Frasica Tampoco Despejado Le quedó a Dieguito Lainez Avanza Dieguito Va a encarar Dieguito Metió el centro Arriba Despeja Ahora El señor Diego de Buen Pelota Que rebota Queda nuevamente En posesión Del conjunto Visitante Adenia Ángel Robles Deja para el número 4 George Corral El despeja Arriba Intenta presionar Sabir Caetano Ojo que le quedó El brasileño Deja para Guido Pizarro Domina la vida Le campó El conjunto De Tigres Abriendo la cancha Ahora con Gabriel Aquino Este que toca En corto Combinando Con Diego Reyes Deja atrás No se complica Para Nahuel Gosbana El pase Rápidamente Para Samir De Sousa Se viene el jugador Del conjunto Felinos De Sousa Que deja atrás Para Diego Reyes Combinando Sobre el sector Derecho Para el señor Gabriel Aquino El pase arriba Se viene para recibir Ahora Raimundo Volquencio En corto Para Guido Pizarro Avanzando El jugador Argentino La mitad De Campo Que avanza Quiere cominar Dejó la blota Arriba Ahora para Juan Bigón Le comete En falta El número 6 Si señor Dice el árbitro Que esa falta Favorece al conjunto De Tigres Parece que el mismo Bigón Va a ejecutar Partido Bastante intenso La tenía Aquí No va a dejar Para Samir Caetano Avanzando La mitad De Campo Que se viene Ahora Tigres Tumbaban A Samir Caetano Si señor El número 3 Del conjunto Aureazul Indica El árbitro Del compromiso Vamos a ver Quien le va a pegar En esta oportunidad Seguimos aquí Unidos En las Exports La tenía Juan Bigón Dejando Braguido Pizarro Arriba Con Raimundo Deja atrás Braguido Este que retorce Ahora con Diego Reyes A tocar Ahora sobre El costado Derecho Para el señor Aquino El pas Braguido Toca Para Fulgencio Precí en fracción Sobreguido Se sigue jugando Fulgencio Que transporta Deja arriba Larga La pelota Buscando Quizás A Jesús Angulo Atento Estaba Antones Iba Para anticiparse Y quedarse Con esa Pelota Se viene abriendo De la cancha Ahora con George Corral Sobre el sector Recho Metía el pelotazo Arriba Largo Foca Abre sin fracción De Saber Getano De rebote Le queda Juan Bigón Va a dejar Ahora para Guido Pizarro Que gobina Para Raimundo Fulgencio Deja atrás Ahora para Diego Reyes Avance El número 3 Está en la mitad De campo Se viene ahora El conjunto local Deja ahora Para Javier Aquino Sobre el sector Recho Se acerca Para recibir Fulgencio Atrás Ahora para Guido Pizarro La tiene el capitán Guido Romente Con Javier Aquino Este que engancha Este que transporta Deja nuevamente Para el capitán Abre la cancha Con Jesús Angulo El número 27 El pase arriba Se viene Bigón Arriba para Guiñac Se viene Fragance Ojo que sale Muy bien Anthony Silva Señoras y señores Que asistencia Espectacular Para André Pierre Guiñac Mano a mano Ponía Al francés Con el portero Paraguayo Quien salió Muy bien Y logró Bloquear Ese remate Al final Le rebotó Al mismo francés Y el mismo Lo mandó Por fuera Al saque De puerta Muchachos Cerquita Estuvo Tigre Del primero Del partido Cobre en corto Anthony Silva Velota ahora Para Diego de Buene Gastón Silva Que transporta Ahora sobre Van Diz Que la dejó Para Pacuello Despejó Arriba de pierna Azul Del argentino O que le quedó A Omar Fernández La ganó Fernández Pero había Infracción previa Aparecerla Recibía El jugador Guillermo Martínez Y se viene Para ejecutar Ahora El señor Federico Mancuello Se acerca Gustavo Ferreri Sobre el costado Izquierdo El conjunto De Puebla Apenas Seis minutos De juego Señoras Y señores La falta Alrededor De la mitad Del campo Se viene Mancuello Al final Gastón Silva Deja atrás Para Diego de Buene Abriendo la cancha Con George Corral Retrocede Con Anthony Silva Se viene Anthony va a despejar El paraguayo Arriba fuerte De pierna De derecha Alta Esa perota Y se viene El jugador Guillermo Martínez Aparece la marca Ahora de Gabriel Aquino Que mandó La perota Por fuera Saque lateral Se viene Para ejecutar Ahora El señor Gustavo Ferreri A tomar Distancia Comina Ahora Con Mancuello Nuevamente Ferreri Anticipa Fulgencio Y la banda Al saque lateral Sigue favoreciendo El conjunto De la franja Que está presionando Ya en 7 minutos De juego 0 por 0 En este partido De clasificación Reclasificación La tiene Omar Fernández Dejaba para Ferreri O que Bloquea Nuevamente Fulgencio Y sigue El Efrico En posesión En este saque lateral A favor del conjunto De la franja El pase Arriba Va a tocar Atrás Intentó meter El centro El bancuello Ojo Que le pegó En las partes Nobles A un jugador De Tigres Recibía todo De impacto Parece ser Javier Aquino Ya les confirmo O es Sí señores Javier Aquino Quien recibía El impacto Del remate Aparentemente En el abdomen Zona baja Levanta En este momento No pasó nada Y se va a reanudar El cobro Que hizo Por este saque lateral Que va a efectuar Gustavo Ferreis Arriba Se viene Pablo González La perdía Con Guido Pizarro Que intenta Despejar Rebota En González Y se va por fuera El saque lateral En este preciso evento Esto sigue 0 por 0 Aquí en las Exports El pase Para André Pierguiñac La tiene Sebastián Córdoba Deja para Javier Aquino La tenía Fulgencio Así la precisión Deja para Guido Pizarro Atrás para Javier Getano Domina Tigres El pase Ahora Para que la tenga Angulo arriba Con Deguito Lainez Avanza el Messi Mexicano Muy larga Para el Messi Mexicano Que no alcanzó A llegar Pero muy buena La intención Sonríe Diego Lainez Saca el poder Debrecojunto De Puebla La gente Que ha llegado Al apoyo Al equipo A pesar De la eliminación En la Conca Champions Pero hoy Quieren clasificar A instancias De cuartos De final De la liga Local El pase Arriba Federico Mancuello Dejar ahora Gastón Silva Mancuello Gustavo Ferreres Nuevamente La pared Para Mancuello Le quedó Amor Fernández Mancuello El pase Arriba Para Guillermo Martínez Será que llega Intenta Meter De centro La pelota Que rebota Vamos a ver Parece que Hay córner Parece que Hay córner Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice El árbitro central Facundo Waller Vamos a ver Va a la escena El jugador uruguayo Que todavía No ha aparecido Ya prácticamente En 10 minutos Que tenemos De juego Se viene Para ejecutar Federico Mancuello El tiro De esquina Lo va a hacer De piernas Atentos En esta ocasión Ofensiva Mancuello Arriba Uy El cabezazo Pasó cerca Sobre el palo izquierdo Señores Señores Muy cerca Aparecía George Corral El número 4 Cerca del palo izquierdo De Nahuel Guzmán Y la jugada ofensiva Más clara Que ha generado Puebla Hasta el momento Se viene transportando El señor Diego Reyes El pase Para Javier Aquino Nuevamente Diego Atrás Para Nahuel El pase Inmediatamente Para Samir De Souza El brazo Que despeja De pie Recha arriba Ojo Que le quedó Rebote A Omar Fernández Ataca Puebla Fernández Dejó El remate Arriba Mancuello Creo que le dio Arpegado Fernández La pierde Recupera Tigre Se viene Ahora el contagolpe Avanza el conjunto Ahora Azul Con Juan Bigón Dejando ahora Sobre el bala izquierdo Que domina Dieguito Lainez Avanza Dieguito Quiere pegarle Diego Intenta meter el centro Utiliza la línea Defensiva De Nia George Corral Le quedaba ahora Ángel Robles Metía el verdadzo Arriba Vuelve a quedar Noventa en posesión El conjunto Torezú con Guido Pizarro Para Raimundo Vulgencio Raimundo que la perdía Sujetaba en la playera El jugador rival Y luego Ceci jugando Parecía una mano La tiene ahora Facundo Waller Dejando ahora Sobre el bala izquierda Para que domine Ferreis La cubina ahora Para Omar Fernández Mancuello Omar Fernández Avanza Chiquitín Deja la plata Atrás Para que domine Diego de Buen La comida Con George Corral El pase ahora Para Pablo González Ojo que la lucha El jugador Facundo Waller Dejando Para Mancuello El pase ahora Sobre banda izquierda Y se viene ahora Gustavo Ferreis La toca ahora Omar Fernández Mancuello Mancuello Para Ferreis El brasileño Busca con quien tocar El brasileño Deja para Omar Fernández Quien acompaña La jugada Lo vente Ferreis Omar Fernández Buena colaboración Con Ferreis Avanza El colombiano Le quiere pegar Ferreis Deja lo vente Omar Frasica Omar Fernández Transportando nuevamente Combinando con Ferreis El pase de Pablo González Combinando para George Corral Toca atrás ahora Para Diego de Buen Pablo González Diego de Buen De pierna azul El pelotazo arriba La pierde E intercepta ahora Diego Egez El jugador Javier Aquino Hacía la precisión Va a tocar arriba Para Juan Vigo Ojo que la competencia En falta Juan Alrededor de la mitad Del campo Infracción indica El árbitro del compromiso Ahí el número 6 Libre a favor Del conjunto Aure Azul El puto en corto Ahora Samir de Sosa Dejando para Diego Reyes Combin ahora Con Javier Aquino Sobre el sector De hecho se le muestra Raimundo Fogensio Sin embargo Deja atrás Para Guido Pizarro El pase Para Jesús Angulo Angulo nuevamente Para Guido Pizarro Exigido el pase Le alcanza A interceptar El argentino Deja atrás Para Diego Reyes La tiene ahora Javier Aquino Tocando para Raimundo Fogensio Atrás Nuevamente con Guido Pizarro Abriendo la cancha Con Jesús Angulo Arriba ahora Con Vigón La pierde Vigón Se la quita Pablo González Recién fracción De Vigón Le queda Mancuello Va a dejar Para Omar Fernández Fernández Frasica Mancuello Atrás El argentino Dejando Para Gastón Silva Metió el verdadzo Arriba largo Que fácilmente Le queda ahora Para que domine Jesús Angulo Guido Pizarro Domina Tigres Nuevamente El pase Para Javier Aquino Con Raimundo Fogensio Qué buena pared Le dejó Aquino Se viene atacando Va a meter el centro Javier Engancha Ya metió el centro Ahora Le quedó Aguiña Arriba el pase Que dejó Para Vigón Pero anticipa Muy bien Anthony Silva Qué habilitación Del francés De pecho Habilitando A Juan Vigón Qué opción Tan clara Tuvo ahí Sin embargo Hay que destacar Al guardameta Anthony Silva Que logró quedarse Con esa pelota Muy buena combinación Como agradecía Juan Vigón La exquisita Asiste Equivoca El conjunto De Puebla La franja Vuelve a recuperar El equipo local Transporta Guido Dejó para Raimundo Fogensio Brota Ahora sobre el sector Recho para Cabrera Quino Atrás ahora Con Diego Reyes Obvira Robente Con el señor Juan Vigón Sebastián Córdoba Dejó para Jesús Angulo Diego Lainez Sebastián Ojo que se viene ahora Angulo Va a meter el centro Va a meter el centro Arras de piso Llega 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 Uh Llegaba Va a rematar Fugensio Final Rebotado La brota Y se viene Contragolpe El conjunto De la franja Aparece Diego Reyes Despejando La izquierda Ahora Gastón Silva Dejando ahora Sobrebanda izquierda Gustavo Ferreis Dejando con Omar Fernández Avanza el colombiano Omar que transporta En este preciso momento Omar ahora Dejando para Pablo González Que quiere pegar Pablo Dejando Dejando la brota Para George Corral Latina ahora El uruguayo Facundo Water Este que va a tocar Atrás No se complique Redocede el esférico Con Anthony Silva Estamos ya Sobre 15 minutos De juego Les comparto Cómo está La posesión De pelota 50 y 50 Hasta el momento 0 por 0 El marcador En esta reclasificación Hoy Tendremos al último Clasificado En zona De repechaje Nuevamente Anthony Silva Y recibe El esférico De Diego de Buen Despeca El portero Paraguayo Arriba Se viera ahora O que había Infracción Aparentemente Que queda George Corral El árbitro Dice Hagan su Muchachos Pablo González Pierde con Sebastián Córdoba El árbitro Que marca Infracción Marcaba falta El árbitro Vamos a ver Qué dice El árbitro Central Es saque Lateral O infracción Por el Sebastián Córdoba No quedó Claro Al final El árbitro Que cambia Su opinión Y es saque De banda Para el conjunto De Puebla Apareció Una infracción Sobre Sebastián Córdoba Que al final El árbitro Se retractó De marcar Se viene ahora El saque De banda Que va a ejecutar George Corral Intercepta Saber Caetano En esta oportunidad Comete infracción El jugador brasileño Prácticamente En la línea Divisoria Del campo Falta a favor De la franja Y va a tomar El esférico Pablito González Ejecuta Final Gualer Deja atrás Para Corral Diego de Buene George Corral Que retrocede Ahora con Anthony Silva Anthony Que va a despejar Arriba Mal despeja Del portero Paraguayo Termina yéndose El saque de banda Favorece a Tigres Fulgencio Con Guido Pizarro Nuevamente Fulgencio Bigón Arriba Con Javier Aquino Que metió Un centro Muy alto Javier Grota Que recupera El conjunto Después Vamos a ver Si va a largar Al final La deja salir El jugador De La Franca Y se va al saque Lateral En este preciso Ventus Le saque de banda Baraco junto La franja Cerro El marcador Arriba George Corral Intenta Cabecear Guillermo Martínez Perota Que le queda Ahora El jugador Federico Bancollo Metir Perotazo Arriba Largo Al final Perceptaba Jesús Angulo Deja Barangulo Barangulo Recupera Tigres El Le da Tazo Arriba Intenta Cabecear Lo que le queda Rebote Ahora A Diego Lainez Que va a tocar Con Sebastián Córdoba Que bien Avanza Sebastián Sobre banda Izquierda Aparecía Infracción De Diego De Buen Efectivamente Número 5 De Pude Le comete La falta Indica Sebastián Córdoba Que ya van Dos infracciones Señores Pedía incluso Amarilla Ahí Sebastián Córdoba No viene Conjunto De Azul La tenía Angulo Deja Para Samir Caetano El servicio Para Diego Reyes Recibe Ahora Guido A tocar Para Javier Aquino El pase Ahora Para Juan Bigón Nuevamente Aquino Retrocede Y comira Con Diego Reyes Abrió La cancha Con Samir De Souza La tiene Y el jugador Brasileño La tiene Ahora en corto Sebastián Córdoba Para Dieguito Lainez Que buena Dupla Esta Lainez Se quiere Vedrar Centro Arriba Lainez Busca El ángulo Al final Le rebota El mismo Jugador Y se va Al saque De puerta Para el conjunto De público Cero por cero Estamos aquí En la Cexport Emitiendo La versión De fútbol Para todos Ustedes Saludamos A todos Los que Se conectan Desde Centro América De Honduras Ahí que nos Acompañan Las tradiciones De la Cexport También Del Salvador Se viene Ahora Despejando Diego De Buen Perota Que rebotaba Y le queda Facundo Comina Para Pablo González La tiene Ahora Ángel Robles El 19 Deja atrás Para George Corral Quien combina Para Anthony Silva El portero Que despejó De pie Derecha Arriba Larga Pese ahora Diego Reyes Le queda Juan Vigón Deja atrás Para Raúl Guzbana El pase En corto Para Diego Reyes Avanza Diego Dejando Para Sabir Catano Nuevamente Para Diego 20 minutos En el estadio El Volcán El pase Para Raimundo Fulgencio Deja atrás Ahora Para Sabir Catano Sigue Dominando El conjunto Local Sebastián Córdoba El pase Barangulo Recibe Guido Avanza El capitán Sebastián Córdoba Va a tocar Se demoró Quiere irse En solitario Le va a pegar Uy Pasó Cerquita Del palo Izquierdo De Anthony Silva Le dieron Tiempo Y espacio A Sebastián Córdoba Que se atrevió A sorprender El portero Paraguayo Y que cerca Estuvo De marcar El primero Se durmió La línea Defensiva Se durmió Dejaron rematar Cachos Y que cerca Pasó Esa pelota Saque Puerta Para la franca Despeja Anthony Silva Que pasó Saliva De esa última Jugada Le quedó Gustavo Ferreis Omar Fernández Ferreis Nuevamente El colombiano Intenta avanzar Perota Perota Que recupera Ahora Javier Aguirre Avanzando El conjunto Felino El pase Arriba Para el francés Y no siguió Corriendo Pues Entendió Que estaba En posición Irregular Pero al final Estaba Habilitado André Pierguina Tenía la verdad Yéndose por fuera El saque Lateral Espeja Mancuello Arriba De pierna Azurda Se venía Ahora Guillermo Martínez Aparece La marca Ahora De Diego Reyes Amir Caetano Quien se suma Al final El brasileño La mandó Por fuera El saque Lateral Ojo Que medio Un toque El brasileño Y quedó Tendido En el piso Como si le hubiesen Dado una Golpiza A Samir De Sousa Vamos a ver Que le aconteció Está detenido El partido El minuto 22 Samir De Sousa Quedó Aparatosamente Tendido En el piso Un choque Con Guillermo Martínez Quedó Afectado Aparentemente Este muchacho De cristal Vamos a ver Partido Deterido En este Preciso Evento Aquí en Las Sports Seguimos Conectados Hoy En este partido Que define Al último Clasificado A los cuartos De final Se clasificó Santo Laguna Se clasificó Atlas Se clasificó Atlético San Luis Y falta Ya sea Tigres O Puebla Se viene Se viene ahora Tiro libre Para el conjunto De Puebla Vamos a ver Es córner Algo a la precisión Es córner Al final Y va a ejecutar Omar Fernández El número 25 El chiquitine Se viene Omar Fernández Lo va a hacer De pierna derecha Atentos en esta oportunidad Ofensiva Se viene Omar Fernández El centro Que cogió Efecto Arriba La puñetea Muy bien Nahuel Intenta llegar Juan Bigón Vamos a ver Se va por fuera Saca el lateral El mismo Bigón Va a sacar La mano Pelota arriba Angulo Va a tocar Para Sebastián Córdoba Le queda A 20 A Jesús Angulo Engancha Angulo Pierde el final Atiene ahora Facundo Vález Avanzando El uruguayo Este que engancha Tiene que proteger La verdad Con su cuerpo Ante la presión Ahora Efulgencio Termina Lléndase por fuera Saca el lateral Favorece la franja 24 minutos de juego 0 por 0 Aquí en las sports Se viene Le va a sacar de manos Ahora George Corral Intenta llegar Paulito González No aparecía Guillermo O que le comete La infracción Aparentemente A Sanir de Sosa La falta que favorece El conjunto De Tigres Lo mira ahora Guido Pizarro Quien está dentro Del círculo central Guido que deja atrás Diego Reyes Retrocede nuevamente Con el portero Nahuel Diego Reyes En corto Va a tomar Dicencia Para despejar Sin ninguna presión Avanza desde atrás El conjunto Aurea Azul Diego Reyes Dejó para Javier Aquino Pelotazo arriba Será que llega Lainez Creo que ganó Un tiro a esquina Sí señor Eicono Para el conjunto Aurea Azul Vamos a ver Que le va a pegar En esta oportunidad La gente Que aplaude A Diego Lainez Que quiere consolidarse Como titular En el equipo Le ha costado un poco La adaptación Agarrar la titular Se viene ahora El tiro a esquina Va a ejecutar Sebastián Córdoba Francisco Córdoba El centro De pie derecha Arriba Samir Catano Salta Muy bien Antonio Silva Y se queda Aurea Verota Que bien Despejó de mano Largo al final Llega a la mitad Del campo Ya queda Javier Aquino Deja atrás ahora Para la abuela Durban que gobierna Baraguido Pizarro Sí Dovino del conjunto Aurea Azul Javier Aquino Quien avanza En la mitad del campo Va a dejar Para Diego Lainez Lainez Liguito que toca Baraguido Pizarro Avanza Guido Javier Aquino Va a venta Baraguido Pizarro El pase Para Sebastián Córdoba Le queda Juan Vigón Abrindo la cancha Y dovina Ahora Jesús Angulo Le quiere pegar Angulo No Dejó para Vigón Sebastián Córdoba Para Guiñac Intenta saltarle Francete Rebote Logra despejar Desde atrás Ahora Diego de Buen Le queda Sebastián Córdoba Y de Pizarro Ahora Para Fulgencio Seguiré Fulgencio Metió el centro Fulgencio Arriba Vamos a ver Hay tiro de esquina Gustavo Ferreis El que bloqueaba Ese centro Corner A favor del equipo Aure Azul Y se viene ahora Para reclutar Francisco Sebastián Córdoba Aunque también está Diego Lainez Quiere aparentemente Pegarle Lainez Vamos a ver Desiste Dieguito Le deja Ahora Francisco Córdoba Echó el centro Córdoba Pelota Arriba O que rebota Sigue avanzando Intenta rematar De Pierre André Pierre Guiñac A las manos Tranquilamente De Antoni Silva Despeja arriba El portero Baraguayo O que está Nuevamente En posesión La tenía Javier Aquino Deja atrás Para Nahuel Guilmán Despejando De pierna derecha O que intenta El francés Ganarla Embarredora Puede Recobrar Puebla Diego de Buen Buena asistencia Arriba Para Guillermo Para tiro Le va a pegar Guillermo Por encima Muy mal Le pegó El número 15 Del conjunto De la franja Que aparecía Aparentemente Con opciones De generar Más peligro Decidió rematar Y salía Muy desviado Es Cervantes Despejando Guzmán Joderando Con Saumir De Sousa El conjunto De Azul Arriba Ahora Con Fulgencio Cambia de posición Rota La posición Fulgencio Le comete Infracción En este Preciso El 22 Indica El árbitro El compromiso Perota A favor De la escuadra Local 28 minutos De juego Y ya nos acercamos A la primera media hora Nada que se abre El marcador Partido Complicado Para ambos Equipos Que se juegan La clasificación A los cuartos De final Nada más Se viene ahora Fulgencio Sobre costado Izquierdo Quiere meter El centro Fulgencio Le quiere pegar Fulgencio Dejó para Sebastián Córdoba Le queda rebote A Córdoba Parece que le cometen Infracción La recupera Facundo Valer Avanza El uruguayo Facundo Que engancha El pase Arriba Quería coberar Al final Parecía que llegaba Esa pelota Pero no Saque de banda Para el conjunto De Puebla Y se viene al parecer George Corral El centro Arriba Vamos a ver La tiene Fulgencio O que la recupera Ahora Guido Pizarro Deja atrás Para Samir Quetano Quirando ahora Con Diego Reyes Nuevamente Para Samir Quetano La semilla Nuevamente Con Diego Reyes Bastián Córdoba Quien recibe Toca Para Diego Lainez Pase Para Fulgencio Combina ahora Con Juan Pablo Vigor Nuevamente En el centro Viene de la cancha Arriba Ojo Que intentó llegar Dieguito Lainez Que se caía Entre el área Buscando el penal Recupera ahora Samir de Sousa Badejando ahora Para Javier Aquino El pase Para que domina Ahora Sebastián Córdoba Pelota Para Fulgencio Se equivoca En el pase Córdoba Recupera Puebla Y se viene ahora Diego de Buene Con Omar Fernández Frasica La pelota La pelota Que rebota Jesús Angulo Y se va por fuera El saque lateral Saque de banda A favor Del conjunto Visitante La franja Arriba ahora Gustavo Ferreres Queda nuevamente En posesión De Nahuel Usbana Toca en corto Para Diego Reyes Nuevamente Guido Avanzando lentamente De atrás Avanza el conjunto De azul Se viene Guido Dejando Para Javier Aquino Este que transporta Deja nuevamente Para el señor Diego Reyes Esto se ve Para Nahuel Quien está salido Suar El portero argentino La comina Para Samir Caetano El pase Para Jesús Angulo Arriba Con Guido La perdía Ojo que Se viene Lo mente Recoberando Puebla En la mitad De campo Avanza Facundo Waller Cuidando Sobre el sector De hecho Con Omar Fernández Metió el centro Arriba El colombiano Trata que queda Ahora En posesión De Dieguito Lainez Buenora Para Juan Vigón Dejando Para Fulgencio Engancha Fulgencio Va a encarar Que el partido Anterior Se marcó Un golazo Del mundo La tiene Juan Vigón Deja para Sebastián Córdoba Nuevamente Vigón Recibe Guido Guido Ahora con Javier Aquino Guido Pizarro Vente Arriba Con el francés Piedra Francelo Neutraliza Recupera Mancuello Y se viene Contragolpe Puebla Avanza La franja Remuestra Omar Fernández La recibe Chiquitín Colombiano Se metió Al área Que va a hacer Dejó Para Facundo De pierna Zurda Las manos Teragüel Guzbana En quien Despeja Inmediatamente Rillo Para el francés Se viene André Perguiñac Dejó En corto Para Dieguito Lainez Le quiere Pegar El Messi Mexicano Ataja Silva El despeje De pierna Derecha Arriba De Ferreres Pero gran Respuesta Del guardameta Paraguayo Ante ese Soberbio Remate Dieguito Lainez Acá de mano Bigón La tenía Fulgenzo Deja Para Guido Pizarro Avanza Guido El pase Para Raimundo Engancha Raimundo Se quiere meter El área Se metió Le va a pegar Raimundo Ataja Silva De rebote A Bigón 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 Ataja Noventa Silva Se enfigura El paraguayo Vuelve a atacar Pero que lenta La línea defensiva De Puebla En la previa Hablábamos Que ha sido Una de las Defensas Más goleadas Del clausura 20-23 Efectivamente Aquí se mostró Una falencia Lo dejaron Rematar Dos veces El portero Se hizo figura Antony Silva Salvando La portería Que suerte Tuvo En esta ocasión El conjunto De La Fran Ya estamos Sobre 33 Minutos De juego La gente Que sigue Olectándose Con nosotros En esta Transmisión Dejando Los likes Y activando La campanita De notificaciones Como muestra De apoyo A esta Transmisión Domina El eco Junto De Puebla Con Omar Fernández Tocó a tres dedos Con Facundo Atrás Para Gastón Silva Que pife Silva Alcanzó A combinar Ahora Con Villano Martínez Gastón Silva Pablo González Atrás Ahora Para Diego De Buene Tiene ahora Gustavo Ferreres Pablo González Resuelo La salida Tigres Nuevamente El brasileño Ferreres Que bien Domina Deja atrás Para Diego De Buene Recibe Ahora Facundo Valer Cominando Con Gastón Silva La tiene Uruguayo Avanza Gastón Un pase Ahora Para George Corral Gastón George Corral Deja atrás Va a tocar Ahora A tocar ahora Sobre el sector Derecho Con Cabra Quino Nuevamente Guido Pizarro El capitán Dejando Brajuan Vigón El pase Atrás Para Samir Caetano Latina El brasileño Avanza El brazuca El pase Para Jesús Angulo Arriba Con Fulgencio Cominando Con Sebastián Córdoba El Ex América Quiere meter El centro Arriba Sebastián Por encima Mal centro Por cierto Largo Vamos a ver Si va Tocada De Sebastián Es otro De los jugadores Que tampoco Se ha logrado Consolidar Como titular En el equipo Y hoy Le está dando La oportunidad Del técnico En un partido Importante Para la clasificación A los cuartos Espeja Antony Silva Arriba Lo que sea Diego Reyes O que la tiene El señor Paulo González Arriba Con Omar Fernández Retocede Con el señor Porral Atrás Para Diego De Buen Recibe Ahora Facundo Gualer Transportando El uruguayo Facundo Que de pierna Azurda Cambia de frente Muy alta Esa pelota No pudo llegar Omar Fernández Saque lateral A favor Del equipo Felino Aquino Ahora con Guido La tiene El Messi Mexicano Javier Aquino Deja atrás Y combina Con Diego Reyes Tamir De Sousa Diego Reyes Pelota para Guido Pizarro Está dentro Del círculo Central Guido Metió el pelotazo Arriba Que pelota Le metió Al señor Fulgencio Engancha Fulgencio Y fue el francés Guignac El que llegó Tarde Intentando Anticiparlo De Barredoro Pero no Lo que hizo Fue cometer Infracción Estamos ya En la recta final De este primer tiempo Señores y señores El bolsa De marcador Venía Pablo González Abriendo la cancha Con Gastón Silva El pase ahora Para la Corral Omar Fernández Que transporta En este preciso momento Fernández Que toca ahora Para Diego De Buena Espeja arriba De pierna Derecha Le quedó Facundo Domina el Uruguayo El pase Que pase Le metió Facundo Arriba Se viene ahora Mancuello El centro Al área Arras de piso Loqueaba Saber Getano Ojo que la perdía Le quedó Aguillero Martínez Intenta rematar Facundo Pelota que pasa Cerca del palo izquierdo Ojo que se salvó Tigres Se salvó El conjunto De azul Del primero Demorada En devolver La línea Defensiva De Tigres Casi les cuesta Un sustico Ahí El primer gol Se viene ahora De atrás Avanzando Saber Getano Alejandro Deja atrás Ahora Barnabuel Guzmán El pase Para Diego Reyes El número 13 Que domina Diego Para Javier Aquino El pase Caber Aquino Arriba Para Dieguito Lainez Lo neutraliza Gastón Silva Sin embargo La pelota quedó Dividida Despeja de cabeza Gastón Arriba Para Sebastián Córdoba Le quedó A Dieguito Lainez Que paré Le metió A Sebastián Córdoba Que jugadores Estos Que se entiende Muy bien Venga El buen Fútbol Pelota Que logra Anticipar Diego De buen Despeja Arriba Intercepta De pecho Saber Getano Ojo que le quedó Lilo Pizarro Deja atrás Para Diego Reyes En la mitad del campo Roba 20 Dominando Tigres Ereguido Arriba Con Lainez Le queda Juan Vigona Pizarro Roba 20 Para Juana Arras de piso Para Sebastián Córdoba Cayó solito Sebastián Pero el árbitro Consideró Que fue infracción Por el número 17 De la escuadra local Y se enoja Está pidiendo Al parecer Amarilla Recuerden que Los cuartos de final Se jugarán A partir del 10 De mayo Ya En tres días Empezarán A jugar A jugar Los cuartos de final Del fútbol Mexicano Vamos a ver Se llevó Una amarilla Innecesaria Juan Vigón Por reclamarle Al árbitro Innecesaria La de Juan Vigón Se asombraba Tras la amarilla No la esperaba Con esa cara De asombrado Ahí De Vigón Vamos a ver Hay un saque lateral Pues corner Ya les confirmo Estilo esquina Sí señor Hay corner A favor del conjunto Tigres Y si viene ahora El señor Diego Lainez Va a ejecutar El corner En esta oportunidad Vamos Diego La gente En la tribuna Que lo apoya Para que se gane Confianza Dieguito Metió el centro De pierna Azurda Dieguito Despeja Diego De buen Tras el cabezazo De Samir Caetano Buen centro Dieguito Lainez De que rebote Ahora Fulgencio Grando con Guignac La tiene el francés Buen pase Arriba del francés El remate Del francés Le queda Samir Caetano Caetano Por encima Se lo pierde El brasileño No se lo pude creer Tenía la portería Completamente A su disposición Y la mandó A la tribuna Gran asistencia Primeramente Intentó rematar Guignac Tras el rebote Le quedó servidita Caetano Y la mandó Por los cielos De San Nicolás De Los Garzas Señor y señores Despeja Despeja de cabeza Ahora Diego Reyes Recied Lainez Recupera Omar Fernández Atire Bancuello Deja atrás Para Poro González Corta Gastón Silva Quien de pierna Zurda Mete el balotazo Arriba ABC Angulo La mandó Por fuera Saque lateral Va a ejecutar Ahora Gustavo Ferrareis Arriba Gustavo Ángel Robles Facundo Waller Tumban Le cometen Infracción Al jugador Uruguayo Por los tres Cuartos de cancha Minuto 42 Aquí donde se Tramita La pasión De fútbol Estamos Cero por cero Nada Que se abre El balcador Se quita Estuvo recién Con este tiro libre André Pierguiñac Que atajó Muy bien Anthony Silva Creo que ha sido La figura En este Reverse segmento El partido Para Puebla Le va a pegar Ahora Federico Mancuello El jugador Argentino Se viene Federico Va a tomar distancia Lo va a hacer De pierna Sur de arriba Directo Portería Pero terminó Las manos De Nahuel Guzmana Despejó Nahuel De pierre Echa arriba Larga Esa pelota Interceptaba Ferrareis Y se va Al saque Lateral A sacar de manos Ahora Fulgencio Ya se armó Defensivamente El conjunto De la franja Fulgencio Que deca atrás Viene ahora Con Angulo Arriba Con Dieguito Lainez Este que retrocede Ahora con Sabir de Sousa Viene con Diego Reyes Arriba Con Sebastián Córdoba Bato Cárvara Lainez Viene ahora Va a tocar Tocar atrás La ventaja Se va Se va a reanudar El comproviso Facundo Valer Con Gustavo Ferreres Nuevamente Para el uruguayo Hasta el momento Si Puebla Avanza Se enfrentaría Chivas En los cuartos De final Hay una infracción En este preciso Evento Ya cumplimos Los 45 minutos De juego Prácticamente Vamos a ver Cuanto añade El árbitro La tiene ahora Guido Pizarro Dejando atrás Para Diego Reyes La tiene Diego Dejando Para Javier Afino Sobre el sector De hecho Si De venido El conjunto Aure Azul Arriba Con Dieguito Lainez Ha tenido Buen primer tiempo Diego La tiene ahora Guido Pizarro El pase Para el brazuca Samir De Sousa Avanza Sabir Quiere pegarle No Dejó en corto Para Sebastián Córdoba La tiene Angulo Aumenta Sebastián Fulgencio Sebastián Córdoba Fulgencio Engancha Fulgencio Le quiere pegar Dejó Para Lainez Dieguito Que ya se está Codobando confianza Dejó Para Javier Aquino Metió Aquino El centro Arriba Las manos De Anthony Silva Al centro Buscando a Guignac No pudo Hacerse presente En esa jugada De francés Pero fue Muy buena jugada Del equipo Aure Azul Son dos minutos Los de tiempo Adicional Despejó Anthony Silva Arriba Ojo Que se viene Presionando Omar Fernández Omar Que lucha Omar Que la perdía Recibe Fracción Vamos a ver Efectivamente No Saque lateral Reequipo local Y se viene Javier Aquino Para ejecutar Se viene Se viene Javier Aquino Sebastián Córdoba El pase Para Diego Lainez Nuevamente Saque lateral Sebastián Córdoba Dejó para Guignac El pase Para Juan Vigón Parecía falta Pero se la anticipa Facundo Valer Se viene Facundo Va a dejar La pelota Ahora Sobre el sector Recho para Robles Robles Que engancha Robles Que toca Ahora con Ferra Reis El brasileño Arriba Con Robles Engancha Ángel Robles Se quiere pegar Que va a hacer Robles Va a tomar Distancia Deja atrás Ahora Combinando El esférico Con Omar Fernández Metió el centro Arriba Ojo que alcanza Espejar Nahuel La pelota Que queda viva En posesión De Puebla La tiene ahora Ferra Reis Aparece la marca De Fulgencio Ferra Reis Que quería hacerse La de Ronaldinho Que bien se la hizo La ganó Ferra Reis Deja atrás Para Waller Metió el centro Uruguayo Arriba Doble cabezazo En el área Le queda ahora Guido Pizarro Despejando de pierna Azurda El jugador argentino Le queda Guignac Angulo Que engancha Lejó para el francés Vamos a ver Había previamente Una infracción Ya estamos finalizando El árbitro Que dice Que no hay tiempo Para más Termina Señores Señores El primer Segmento Del partido Cero por cero Marcador Aquí en la CESPOR Donde se tramite La pasión La pasión La pasión De fútbol Saludos a todos Vamos a compartir Las estadísticas Que nos dejó Esta primera mitad Y ahora venimos Con los jugadores Más destacados Que nos dejó Este primer Segmento Del partido De fútbol Incluso terminó con varias ocasiones de gol que no logró aprovechar. El equipo de Puebla generó opciones, sin embargo no tantas como las del equipo Aurea Azul. En total Tigres tuvo 13 remates, de los cuales 6 fueron directos a portería. Mientras que Puebla tuvo 5 remates, solo uno de ellos fue directo a portería. En total tuvimos 5 tiros de esquina, 3 para el equipo local y 2 para Puebla. En cuanto a ataques peligrosos, el equipo Aurea Azul generó 31 ataques, mientras que Puebla 18 ataques peligrosos. Solo hay un jugador amonestado con cartulina amarilla. Se trata del número 6 de Tigres, Juan Pablo Vigor. Y resultó que increpó al árbitro y por eso lo amonestó. Compartimos en este preciso momento el banco suplente, a ver qué cambios se pueden venir para el arranque de esta segunda mitad. Un partido en su primer tiempo emocionante. Faltaron los goles, cerrado como se esperaba en estas instancias. Pero se tiene que definir en esta segunda mitad. Estamos aquí listos, preparados ya para el arranque. Señores y señores, empezamos por el Banco de Puebla. Está Jesús Rodríguez, Emanuel Gularte, Lucas Yaques, Emilio Martínez, Daniel Álvarez, Fernando Arce, Kevin Ramírez, Alberto Herrera, Carlos Salazar y Martín Barragán. El número 28, el conjunto de Tigres. Tenemos a Arturo Delgado, está Igor Lindosky, habitual titular pero hoy no lo fue. El chileno Eduardo III, la Emilio Oroña, Fernando Ordóñez, Rafa Carioca también es un habitual titular pero hoy no fue. Fernando González, Sebastián Fierro. El argentino Nicolás Ibáñez para mí todavía no se adapta al equipo Ibáñez. Y está también Nicolás El Diente López, que es su jugador habitualmente suplente. Ahí están los datos y compartimos para todos ustedes, mis queridos compañeros, esperando ya el arranque de esta segunda mitad. Compartimos en este evento los gores destacados y empezamos con el conjunto de Puebla. Efectivamente el que más destacó fue el portero Anthony Silva, que tuvo una calificación de 7.6. Siete salvadas tuvo ahí Anthony Silva, que lo destacó como el mejor jugador de Puebla en este primer segmento del partido. Completó 10 de 16 pases precisos para una efectividad del 62% y tocó en 26 oportunidades la pelota. El otro que destacó fue Federico Marjolio, un jugador argentino con el grosal 10. 7.0 de calificación. Un jugador que tuvo un remate directo a portería. Un pase clave, 16 pases completados de 19 para una efectividad del 84%. Tocó en 27 oportunidades la pelota. Cometió una falta. Regateó en una oportunidad. Ahí están los datos de Federico Mancuello. Las estadísticas que nos dejó esta primera mitad. Y destacó en tercera instancia Omar Fernández con 6.8 de calificación. El jugador colombiano que es bastante desequilibrante. 21 pases de 24 posibles para una efectividad del 88%. Perdió la pelota en una oportunidad. Regateó en una vez. Son las estadísticas que tenemos del colombiano Omar Fernández. Por parte de Tigres, el jugador que tuvo la más alta calificación fue el defensor Tamir de Sousa. 7.3 de calificación para el brasileño. Que cometió una infracción. Remató en tres oportunidades. Recordemos los tiros de esquina en que cabeceaba. Hubo un remate a puerta. Perdió la pelota solo en una oportunidad. 22 pases precisos de 24. Con una efectividad del 92%. Son los datos del defensa central Caetano. Que fue el más destacado de Tigres en este primer segmento del partido. Otro jugador también que destacó fue Raimundo Fulgencio. Con 7.2 de calificación. El jugador que juega como mediocampista central. Tuvo dos pases claves. Remató en una oportunidad a portería. Dos. Uno que fue directo. Otro que salió desviado. Y efectuó 20 pases de 21 posibles. Pero una efectividad del 95%. Otro también que destacó con la misma calificación. 7.2. Fue Juan Pablo Bigón. Que remató también en una oportunidad a portería. Un pase clave. 22 pases de 23 posibles completados. Pero una efectividad del 96%. Perceptó la pelota en dos oportunidades. También perdió la pelota en dos ocasiones. Ahí están los datos. Y finalizamos con el jugador Angulo. Que tuvo 7.1 de calificación. Jesús Angulo que juega como lateral izquierdo. Efectuó 18 pases de 21 posibles. Cometió una infracción. Y efectuó tres pases claves para el ataque. El conjunto de eso. Ahí están los datos. Ahí finalizamos con los jugadores que destacaron. En esta primera mitad. Ya estamos listos. Preparados. Esperando el arranque de esta segunda mitad. Porque aquí en las Xports. Se transmite. La pasión. La pasión de Fulgrafia Carlita Castro. Como siempre acompañándonos desde Tijuana. Un saludito mi querida Carlita. Ya nos hizo falta allí. En la compañía. En las transmisiones. Juan Segura López. Y todos los que se conectan. Con nosotros. En este partido de la reclasificación. Hasta el momento. ¿Quién logrará? Llegar a cuartos de final. Será Tigres. Será Puebla. ¿Quién será? Ya lo sabremos. En este segundo tiempo. Aquí en las Xports. Otra åtta. La pasión. La pasión de Fulgrafia. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 AudioZill. Todo listo. Todo preparado. Con el saque inicial para el conjunto Aureyazul. Señores, señores. ¿Quién logrará la victoria? En este segundo tiempo definiremos al último clasificado a los cuartos de final porque aquí en las Exports se tramite siempre la pasión la pasión futbolera señoras señoras y señores no tenemos información de las variantes Mancuello aparentemente se mantendrá el árbitro ahora si dice que la pelota se mueve el estadio universitario en San Nicolás de los Garza acaba André Pierre Guignac pelota atrás del francés la tiene ahora Guido Pizarro viene al conjunto local ahora y quiere hacerse la victoria entre su gente pelota atrás ahora para Nahuel Guzmán Nahuel que quiere despejar dejando para Samir de Sousa se viene Samir arriba con Juan Vigón de Sousa que sigue dominando avanza el moreno mete el verdadero arriba fuerte pierna azura intenta llegar a Kino que queda sin embargo Facundo Guarer va a despejar el uruguayo Aquino que toca atrás la ganó Aquino dejó para Guido Pizarro este que deja atrás para el Brazuca parecía infracción sobre Aquino el árbitro dice haga su juego como sello domina Samir de Sousa el pase ahora reseñor agulo este que retrocede con Nahuel Guzmán nuevamente para Samir de Sousa el pase para Juan Pablo Vigón ojo que la tira Sebastián Córdoba intentó meter el centro le quedó a Sebastián pero había vamos a ver que marcó el árbitro había posición irregular de Francisco Córdoba efectivamente que si en posición regular el número 17 y luego intentó meter un centro pero la pelota pegó en el rostro de un jugador de Puebla vamos a ver efectivamente si estaba adelantado Sebastián Córdoba el partido que está detenido en este preciso evento mientras le dan la asistencia luego que quedó viendo estrellitas parece que era George Corral ahí están los hinchas del conjunto de Tigres gritando a todo pulmón animando al equipo se viene ahora Anthony Isidro para despejar va a tomar distancia Anthony y lo va a hacer de pierna derecha arriba esa pelota despeja de Sousa recién fracción sobre el brasileño que quedó tendido en el piso y una cartulina amarilla el jugador Guillermo Martínez el combinado de la franca de Sousa que quedó tendido en el piso vamos a ver que toma su rostro efectivamente fue un codazo el brazo izquierdo que le metía Guillermo Martínez quedó afectado visiblemente el árbitro que no dudó en sacarle inmediatamente la cartulina amarilla es el primer abonestado del conjunto recuerden no se produjeron cambios en el arranque de esta segunda mitad para ninguna de estas dos escuelas e infracción sobre Diego Lainez en este preciso evento y hay otra amarilla aparentemente fue Ferrareis sí señor fue el brasileño Ferrareis abonestado en este preciso momento se reanuda el partido la verdad sí fue innecesaria esa infracción de Ferrareis aquí ahora fue punto Valer presiona Diego Lainez 5 metros infracción el jugador con la brosal 16 había falta tiro libre indirecto para la franja le va a renuevar el compromiso ya estamos sobre 48 ya 49 minutos de juego aquí en la Sexport el partido que sigue empatado en la reclasificación se viene para especar ahora Gastón Silva el número 21 va a tomar distancia Gastón metí el pelotazo arriba largo cabecea Javier Aquino le queda Sebastián Córdoba Diego Lainez Javier Aquino perdía Javier viene ahora Omar Fernández vamos a ver la verdad que rebota se va por fuera el sacerdotal favorece la franja y va a ejecutar ahora Gustavo Ferreis comina con Guale nuevamente le queda Ferreis intentó hacerse el taquito tras el rebote le sigue quedando el brasileño pierde el final oh que le quedó a Juan Vigón avanza Vigón Fulgencio que le quiere pegar Raimundo dejando la pelota ahora para el señor Angulo metió el centro de Río para Sebastián Córdoba están pidiendo penal despejó Corral Córdoba que caía vamos a ver el árbitro dice hagan su juego muchachos no había penal la tiene Nahuel Guzmán dejando Braguido Pizarro el pase ahora para el señor Diego Reyes la combina con Cabraquino no podía Guido Pizarro el pase arriba de Pablo González le queda Omar Fernández a tocar en corto Ángel Robles Pablo González avanza Puebla ahora con Federico Bancuello Soleván de izquierda tocando para Gustavo Ferreis este que deja atrás Gastón Silva engancha a Gastón deja atrás ahora para Diego de Buene servicio para George Corral nuevamente atrás para Diego de Buene la tiene ahora Paulito González nuevamente para Gastón Silva avanza el jugador uruguayo el pase arriba infructuoso para nadie la deja salir tranquilamente el portero Nahuel Guzmán se va a renovar el partido esto sigue ya cero por cero nada que sea el marcador 51 minutos de juego en el estadio universitario pero que se va por fuera el saque lateral en este preciso Bento presionaba George Corral saque lateral agente que sigue la tribuna motivando a que venga el primer gol se vio Omar Fernández mal pase de Omar intercepta Javier Aguino quería tocar con Diego Lainez se queda Fereco Mancuello arriba para Facundo la ganó el uruguayo que se va presionando aunque se la quita muy bien Aguino deja atrás para Nahuel Guzmán inmediatamente despeca el portero arriba se queda Gastón Silva con Pablo González intenta presionar Juan Bigón se viene ahora Fulgencio dejando con Juan Bigón Guido Pizarro el pase para Jesús Anguno Sebastián Córdoba Fulgencio Fulgencio que va a enganchar mala asistencia Fulgencio despeca George Corral arriba le quedaba al jugador Omar Fernández transporta Guillermo Martínez abriendo la cancha ahora por Iván de izquierda para que domine Gustavo Ferreis tocando con Federico Mancullio Federico abriendo la cancha ahora el señor Corral Facundo Valer Guillermo Guillermo Martínez no está habilitado vamos a ver no está habilitado Facundo Valer el número 12 alzaba la banderita el asistente arbitral invalidando la chula ofensiva Sibir nuevamente va a despejar detrás el tiro indirecto Nahuel Guzmán uniendo con Xavier Catano este que metía el pelotazo arriba largo se viene Diego Lainez se va a meter al área Diego ojo que ataca ataca Tigre Diego Diego deja atrás Sebastián Córdoba Guido Pizarro le quedó el francés por encima se lo pierde el francés señoras y señores la gente que no lo pude creer no se lo pude creer la gente muchachos hoy no ha estado en su mejor partido el francés Guignac Guido Pizarro que la cedida para el francés y la manda por encima se lamenta a él así como se lamenta toda la tribuna señores domina Puebla dejando para Dios Corral George deja atrás para Anthony Silva cordero que no se complica la banda por fuera el saque lateral en este preciso momento viene ahora Jesús Angulo para ejecutar el saque de manos Jesús ojo que se acerca ahí Bigón sin embargo toca arriba para André Guignac respeta Pablo González ahora pudo controlar Aquino le queda Ferreis al final la manda por fuera el saque lateral Aquino para Sebastián Córdoba nuevamente hay que ver Aquino atrás para Diego Lainez Sebastián Córdoba le quiere pegar de pierna zurda que golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sebastián Córdoba! Señoras y señores Apareció ese gran rebate Y lo hizo de pierna zurda luego de tantos intentos en el primer tiempo Y por fin lograron vencer la portería de Anthony Que se había convertido en un cerrojo imbatible Pero nadie es imbatible Dieguito Lainez que asistió a Sebastián Remata dentro del área de pierna zurda Alcanza a desviar al portero pero tenía camino de gol Iba con la potencia Y pone el 1 a 0 en el Volcán La gente que grita, la gente que lo celebra Celebra Cantalo Porque Tigre se está ganando 1 a 0 Señoras y señores Con Francisco Sebastián Córdoba Que rompe el arco Peruda que tiene ahora Diego Reyes dejando atrás para Nahuel Comina ahora con Javier Aquino Diego Reyes nuevamente Javier Juan Sando sobre el sector Recho el pase arriba Así viene Juan Pablo Vigón Raimundo Urgencio Abrido la cancha Solevanda izquierda Tenía angulo Metió el centro para André Pierre Guignac La tiene el francés Deja atrás para Lainez Dieguito Lainez Con Guignac El pase atrás para Samir Catano Le va a pegar Samir De pierna zurda Pasaba desviado Ese remate sobre el paro izquierdo Buen intento de Samir Catano Saque puerta para la franca Se está quedando con la clasificación Tigres Viene a despejar ahora Diego de Buena Cabeseaba Guillermo Martínez De rebote le queda a Waller Acuello ahora con Gustavo Ferrer Toca atrás para Gastón Silva Martínez Gastón Omar Fernández La gente que sigue celebrando En la tribuna Impresionante muchachos La celebración de los Hinchas de Tigres Que pese a la eliminación De la CONCACAF Están hoy Con un apoyo incondicional A su equipo de sus amores Hay tiro libre en este momento Para poder ejecutar ahora Gastón Silva Dejando a Omar Fernández Viene ahora con Pablo González Atrás para Gastón Silva Viene ahora con Gustavo Ferreres Perico Mancuello Viene a tocar arriba Le queda Facundo Waller Dejó para Mancuello No podía tirar Mancuello Pero le queda en posesión Ahora de Diego Reyes Atrás para Rahuel Este que despejó De pie a la derecha arriba Parecía la infracción Que dice el árbitro Ojo que ataca Se viene presionando Arriba Omar Fernández Le queda Jesús Angulo Este que despejó De pierna azul de arriba Se viene ahora Fulgencio Parecía que le cometían Falta Sí señor A Raimundo Y lo que deja atrás Cominando con Angulo 90 Guido Guido con Angulo Retocede con Nahuel Guzmán El pase para Diego Reyes Deja ahora con Javier Aquino Diego Reyes Atrás para Nahuel Guzmán Samir de Sousa 90 para Nahuel Abrida en la cancha Ahora Soleván de izquierda Con Angulo El pase ahora Para Sebastián Córdoba Ganando con Juan Vigón Está en la mitad del campo Juan Recibe ahora Fulgencio Soleván de izquierda Vigón Con este resultado Tigre se enfrentaría Toluca Chivas Atlas América Atlético San Luis Y Monterrey Ante Santo Laguna Así estaría Con este resultado Al momento El enfrentamiento En los cuerdos de final Sebastián Córdoba arriba Se viene ahora Guiñac Dejándome a Juan Vigón Guiñac Que le va a pegar El francés Este no le da miedo Por encima La tribuna Qué mal Le pegó Guiñac Creo que se debió Haber atrevido Juan Pablo Vigón No se atrevió Se la cedió Al francés La mandó por encima Verdad que tiene ahora Sabir de Sousa Dejando atrás Para Nahuel Combina ahora Baraguillo Pizarro avanzando El capitán Está ganando Tigres con gol De Sebastián Córdoba La tiene ahora Diego Reyes Agüel Nuevamente Diego Izquierda derecha Avanza La tiene Aquino El pase de Aquino Equívoco por cierto Interceptado Bancuello La dejó para Omar Fernández El pase Para Guillermo Martínez Le quiere pegar Dejó para Facundo Metió el centro Facundo Cabecea Despejando Diego Reyes De que remate Ahora de pierna Zurda Federico Bancuello Que intentó Y el final Quedaba en manos El guardameta Nahuel Goodman Quien se aferra A esa pelota Ojo que Puebla Generó peligro Mucho peligro En este Recién remate Despeja Arauela arriba Vamos a ver Se va por fuera La pelota Al saque lateral En este Bereciso momento Al saque de manos Ahora es El conjunto De Puebla Y se viene Ahora George Corral Va a tomar Distancia George Rivas A esa pelota Ojo que la tiene ahora Diego Reyes Atrás para Nahuel Combina con Nuevamente con Diego Angulo Metía el verdadzo Arriba de pierna Zurda largo Para Juan Bigón Cabecea Diego de Buen La quitaba Bigón A George Corral El saque lateral Que favorece la franja Ejecuta ahora Corral Combinando con Pablo González Corral Que deja atrás Ahora Bradigo de Buen Quien despeja Imediatamente Arriba Cabecea Bancuello Omar Fernández Pablo González Abriendo la cancha Punto después La recupera Tigres Diego Lainez Javier Aquino Metió la brota Para Dieguito Se metió Al área Lainez Metió el centro Se salva Puebla Puebla Llegaba para rematar Juan Bigón La brota Que sigue en juego Le queda El francés Guignac Dejó Ahora para Fulgencio Atrás Ahora con Jesús Angulo Aún más atrás Para el brasileño Samir de Sousa Quien retrocede Con Agüel Guzmán Vuelve a armarse Defensivamente Puebla La tiene ahora Javier Aquino Con Guido Pizarro El pase arriba Ahora para Sebastián Córdoba O que dan la ley De la ventaja Le quedó A Javier Aquino El cabezazo Arriba de Guiña Las manos de Anthony Las manos de Anthony Silva Se salva Puebla del segundo Transporta ahora Gastón Silva Avanzando la franca El pase Ahora para Guillermo Martínez Con el banda izquierda Ahora con Mancuello Latina Argentino Mancuello Con Omar Fernández Pablo González El pase arriba Se viene ahora Robles Metió el centro De pierna Azur La cabecea Caetano Se queda ahora Para que despeje Diego Lainez Gastián Que no podía Dominar Se quedó A Ferreres Dejó para Pablo González Sobre banda derecha Recibe Corral Nuevamente Pablito González Deja para Gastón Silva Acompañando la jugada Sobre banda izquierda Latina el brasileño Ferreres Facundo Waller Nuevamente Ferreres Deja atrás Para González Se acerca Ángel Robles González Que combina Sin embargo Con Gustavo Ferreres La pelota que le queda La pelota que le queda ahora Facundo Waller Va a meter el centro De pierna Sur del área Reciaba Reyes De rebote Le queda Omar Fernández El pase de Omar Fernández Arriba Impreciso Logra despejar Diego Reyes Diego Reyes Le queda ahora A Corral Combina con Pablo González Le quiere pegar González Le rebotaba Guido Pizarro No podía Francés Sigue dominando La franca Transporta Gustavo Ferraréis Buscando el remate Ferreres Dejó para Pablo González Se queda ahora Facundo Combina Con Mancuello Ferreres Nuevamente Mancuello Arriba Con Guillermo Martínez Engancha Guillermo Se queda A Javier Aquino Quien deja Baranagüelo Man recupera Tigres Despejando arriba Esa derrota Tenta aparecer Guignac Que queda ahora Dieguito Lainez Dieguito que avanza Busca la compañía Deja para Sebastián Córdoba Atrás para André Pierre Guignac Transportando Francés Sebastián Córdoba Deja ahora Para Dieguito Está habilitado ahora El Messi mexicano Se mete al área Dieguito Ataja Antori Silva Espeja de cabeza Ahora Pablo González O que se viene ahora Federico Mancuello Avanzando El conjunto De la franja Mancuello Que va a dejar ahora Para Omar Fernández Omar que deja Para Mancuello Mancuello Que domina Busca la compañía Dejó para George Corral Omar Fernández Corral Omar Fernández Se viene Omar Engancha Señores Señores Se salvó Tigres Del empate Que bien apareció La línea defensiva El remate Que lo bloqueaba Diego Reyes Se viene ahora Contragolpe Tigres con Sebastián Córdoba El pase Para el francés Guiñac Guiñac para Sebastián Córdoba Nuevamente el francés Que fue en corto Para Sebastián Va a encarar Sebastián Aparece la marca Diego de Buena Vamos a ver A la infracción Que dice el árbitro Que cerquita Estuvo Puebla De Igualar Que enganche Se metió ahí Al final Omar Fernández Le pegó Incluso En la espalda A Diego Reyes Remate De pierna Zurda Si señor Doble Enganche Pedían mano En el área En esa última La verdad Fue Digoza Esa mano De Diego Reyes Estamos ya En el minuto 68 Aquí en Las Txports Transmitiendo La vación De fútbol Aparecer El árbitro Recibe Información Del VAR En este momento Está detenido El partido Hay revisión Del VAR Señores Señores Esto con respecto Al recién remate De Omar Fernández Una posible mano De Diego Reyes Yo creo que Si hubo mano Puede ser El empate De Puebla Y efectivamente Extiende Su mano izquierda Diego Reyes Pero la cosa Está Es que el jugador No miraba La pelota No sé No sé Como lo considera Ahí el árbitro Ya es de apreciación Vamos a ver Cuál es la decisión Del árbitro Hubo mano Si hubo mano De Diego Reyes Pero El jugador Volteaba Para recibir El impacto Del remate Extendía Su brazo Izquierdo Y ahí fue Donde le pegaba El remate De Omar Fernández Vamos a ver Cómo lo interpreta El árbitro Y el árbitro Dice Que hay penal Si señor Hay penal Para Puebla Y se va a llevar La amarilla El señor Reyes Con la dorsal Número 13 La oportunidad De Puebla Llegar a la igualdad Atento muchachos Vamos a ver Quién le va a pegar Esa pelota Una jugada Sin lugar de dudas Espectacular De Omar Fernández Ya estamos A la minuto 70 Aquí en las exports Donde se tramite La pasión del fútbol Señores Señores El parecer Le va a pegar Federico Bancuello Ahí están Los pocos hinchas De Puebla Acompañando El equipo Que quiere dar El batacazo En el volcán Se viene Bancuello Señoras Y señores Se prepara Nahuel Se prepara Nahuel Goodman Minuto 71 Aquí en las exports Ya estamos Ya estamos En la recta final De este partido Será que se Lo pierde Parece que no le va a pegar Bancuello Poblito González Se viene Se viene la franja No Es Diego De Güell Al final Señor Es el que le va a pegar Diego Se viene Diego De Güell Vamos a ver Qué pasó Que tenía El cobro Del penal Para unos Cambios Que se vienen Varios cambios Para el conjunto De Tigres Leza Rafa Carioca Al terreno Juego en este Preciso No se No se esperaban Tantos cambios Para obstruir Juan Pablo Vigón Es el que sale Leza con El número 5 Rafa Carioca Al terreno De juego Sale Diego Lainez Y va a ingresar Ordóñez Al terreno De juego También se va Sebastián Córdoba Va a ingresar Nico Ibañez Al campo Sebastián Recordemos que Marcó el único Tanto Y se viene ahora Diego De Güell Para ejecutar Salió también Ferreres Que tenía Amarilla Se viene ahora Diego De Güell Va a tomar Distancia Será que le sirvió La táctica De producir Los cambios Antes de la ejecución Del tiro Del punto penal Va a tomar Distancia Diego El número 5 Ojo Bastante Expectativa En el estadio Omar Fernández Frasica También fue Sustituido De Conjunto De Puebla Porque provocó El penal Se viene Diego Ya en instante Les comparto Las variantes Va a tomar Distancia Diego De Güell Se viene Diego Se lo perdió Se lo perdió Diego Señores Señores Pero bueno Como lo celebran Los hinchas De Tigres Pero lo perdió El momento Importante Del partido Muchachos Le pegó Lo desviado Le pegó fuerte Cerrar de piso Quería asegurarlo Pero salía Desviado Ese remate Muchachos Se perdió Puebla Una opción Importante De llegar A la igualdad Les comparto Los cambios Ya los tenemos Aquí Para cada uno De ustedes Salió Jugador Omar Fernández Frasica Con la dorsal Número 25 Ingresó Con la dorsal Número 11 Kevin Ramírez Al terreno En este momento Se calentó El partido Nos da Espacio Para compartir De los cambios Salió Por el conjunto De Tigres Juan Pablo Vigón Salió Juan Pablo Vigón También Del terreno De juego Ingresó El jugador Rafael Carioca Con la dorsal Número 5 Otro jugador También Que se retiró Fue Sebastián Córdoba Ingresó El número 9 Ibañez Al terreno Juego Vamos a ver Se calentó Un poco Esto a raíz Del penal Que perdía Diego De Güellner Otro cambio Se retiró Diego Lainez E ingresó Con la dorsal Número 184 Fernando Ordóñez Al terreno De juego Y el único cambio Recordemos Que se efectuó Recién Salía Omar Fernández Frasica Ingresaba Kevin Ramírez Por adorsal Número Y en la brota Ahora Ángel Robres El sector Hecho Ante la presión Ahora Jordóñez Dejó La obra George Corral Metió El petotazo Arriba Ojo Que ataca La franca La tiene Arriba Ramírez El que recién Ingresó De todo el centro Arriba Ojo Que rebotaba En Diego Reyes Vamos a ver Que marcó El árbitro Marca Tiro De esquina Para Puebla Ojo Que se asustaba La gente Pensó Que era penal Otra mano De Diego Reyes Otro Regalito De Diego Les cuento Que salió Facundo Valer Del campo También Para Puebla Recientemente Ingresó Por la número 28 Martín Parragán Al terreno De juego El centro Arriba Ojo Que alcanza A agradecer André Pierre Guignac También Se retiraba Gustavo Ferrareis Ingresado Por el Brasileño El número 16 Alberto Herrera Vamos a ver Nuevamente Tiro de esquina Para el conjunto De Tigres Y hago la precisión Para Puebla Y de Federico Bancuello De pierna Sur Abracotar Arriba Bancuello Puñetea Nahuel Guzmán El rebote Le quedaba arriba Para que intentara Rematar Herrera El número El número 16 El que recién Ingresó La bandó Por encima Saca de puerta A ver Conjunto Felino Se viene ahora Nahuel Guzmán Estamos ya En la recta final Del partido Hasta ahora Clasificándose Tigres Despeja Nahuel De pierna Derecha Arriba Rebeceaba ahora González Gría el señor Ramírez Despeja ahora Angulo Le queda Rafa Carioca Tiene ahora Ordóñez Atrás para Jesús Angulo Domina Angulo El pase Arriba Ahora Para André Pierre Guignac Se equivoca El francés Le viene Ramírez Dejó Para Bancuello Cabecea Quiero pisar Le quedó Rafa Carioca Avanza Rafa Engancha Dejando arriba Para Ordóñez La pide Nico Ibañez Avanza Fernando Ordóñez Se viene presionando Uy Lo tuvo Le cometieron Infracción A número 184 Y una Carturina Varilla Para jugador De Puebla Vamos a ver Quien le va a pegar En esta oportunidad Quizás Guignac No lo sabemos Seguimos aquí Conectados A la mejor Retrovisión Demortillo Gracias muchachos Por llegar aquí A las Exports Pero viene Ya la ejecución Del tiro Libre Se prepara Rafael Carioca Pablo González Que se llevaba La carturina Amarilla Recién Dos hombres En barrera Pone Puebla Se viene El brasileño Tocó en corto Para Fulgencio Metió Metió el centro Al área Las manos Tranquilamente De Anthony Silva Tocó en corto Dejó para Ordóñez Rafael Carioca atrás para Guido Carioca con Ordóñez Le quiere pegar a Ordóñez Dejó para Ibáñez La tenía el francés No pudo Ibáñez Tampoco Carioca Recupera la franja Le viene Martín Barragan Me tiene el brotazo arriba largo Me queda Jesús Angulo Quien deja atrás para Rahuel Nuevamente con Angulo El pase arriba Recibió a Ordóñez Guido Pizarro Grande Ibáñez Le queda Carioca Dejó para Xavier Catano Nuevamente Carioca transportando en este preciso momento Avanzando sin infracción Abriendo la cancha Ahora sobre el sector derecho Combinando con Javier Aguino Se viene Javier Se viene Tigres Fulgencio Carioca La pide Ibáñez Combinan sin embargo con Urgencio Seguramente Rafa Carioca Bien fracción sobre el brasileño Falta, falta, falta Ahora es el conjunto de Azul Que sigue ganando con gol de Francisco Sebastián Córdoba Gol que fue al minuto 56 Estamos ya en la recta final Estamos ya en la recta final El minuto 81 Se produce cambio en Puebla Retira Federico Mancuello Sale el 10 Argentino ingresa con la 22 Carlos Baltazar Se viene ahora el tiro libre Se viene ahora el tiro libre Se viene ahora el tiro libre Se ejecuta Rafa Carioca Pelota para Fulgencio Metió el centro arriba Fulgencio Perino Apareció el brasileño Dentro del área Primeramente cabeceando Atajo Antonio Silva Le quedó en rebote Luego aparentemente Cometió falta en ataque Samir Caetano Con la dorsal Número 3 Un cabezazo que pegó Aparentemente en el palo Pero fue que lo atajó Antonio Silva Luego le quedó la opción Esperando que se reanude el encuentro Seguimos aquí conectados A la mejor televisión deportiva Samir Caetano Que resultó afectado En esa última jugada Está siendo atendido Por el cuerpo médico Gracias a todos los que están Conectados en esta transmisión Invitamos para que dejen Los likes Y activen la campanita De notificaciones O muestra de apoyo A esta transmisión Y es que está logrando La clasificación Con ese gol De Sebastián Córdoba Pero todavía Faltan algunos minuticos Todavía le falta Para este Para que este compromiso Termine Estamos por la reclasificación A los cuartos de final A los cuartos de final Vamos a ver Retiren al jugador El carrito Parcialmente está Con un jugador Menos Tigres Y se viene ahora Tiro libre Indirecto Que va a ejecutar Antonio Silva Esto a raíz De la infracción Caetano Que cometía falta En ataque Pero el final Resultó afectado A ver Caetano Es sustituido En este preciso momento Va a ingresar Igor Lisnovsky Con la trozal Número 2 También se produce Cambio en el conjunto De Puebla En este preciso momento Ya les confirmo Salió afectado Sabir Getano Y en la pelota Anthony Silva Abriendo la cancha Con George Corral Sobre el sector Derecho Metía el pelotazo Arriba El partido Está tenso Que tiene ahora Rafael Carioca Dejando Con Ibañez Carioca Atrás Para Ordóñez Deja para Guardameta Nahuel Guzmán Pero si un cambio También en Puebla Ya les comparto La sustitución De Especa Record Que quedó Aguido Pizarro Que metía el pelotazo Arriba Sin destino Viene yéndose Por fuera Saque lateral Y va a escutar Ahora Corral Deja para Gastón Silva O que se venía Aguido Pizarro Presiona ahora El jugador Daniel Álvarez Sobrebanda Esquino Vamos a ver Se va por fuera Saque lateral Y saque de banda Y pobreciendo la franja Y se viene ahora Ramírez Para ejecutar Con la grosal Once Ramírez Arriba Meteo la blota A la olla Sale Nahuel Y se quedaba Con el esférico En este preciso punto Vamos a ver Qué acontece En estos últimos minutos Del partido Frectados a la mejor Tradición deportiva Vamos con eso La era gente Que sigue uniéndose A la mejor tradición deportiva Ya en estos últimos minutos Lo que tiene ahora Antony Silva Va a dejar en corto Para Gastón Silva Avanzando El conjunto Poblano Seguirá ahora Creando el señor Daniel Álvarez Arriba para González Daniel Dejando Queda con esa pelota Tomina Tomina ahora Gastón Silva Con este resultado Tigre se enfrentaría Toruca Chivas Atlas América Tiene Martín Barragán Ángel Robles Tiene Martín Barragán Baltazar Henry Herrera Logra espejarle Ibnowski arriba Le quedó el francés Dejando ahora Dejando ahora Cancha sobre Van de izquierda Con Herrera El pase Para Gastón Silva Daniel Álvarez Avanzando El siete Deja ahora Sobre el sector Derecho Buena combinación Venía Ángel Robles Buena Con Martín Barragán Atrás Con Pablo González Deja Barra Vires El centro Pierna Suda al área Ojo Que despeja Cabeza Angulo Y quedaba Ordoñez Cabecea ahora El francés Intercepta Diego de Buen Despejó arriba La tiene Pablo González Diego de Buen Que metió el balotazo Despeja Guido Pizarro Pierde la mitad De 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 la mitad Para que domine El señor de Buen De la mitad Daniel Ramí Álvarez El remate Larga distancia Que se va Desviado Muchachos Ya cumplimos Los 90 minutos Son siete Los de Adicción El único gol A este momento Recuerde Lo ha marcado Francisco Sebastián Córdoba Una anotación Estupenda Del número 17 Que ya salió Sustituido Puebla Tuvo la oportunidad De empatar Tras un penal Una mano De Diego Reyes Remataba Omar Fernández Metía su brazo Izquierdo El árbitro Tras la revisión Del VAR Decretó penal Ejecutó Diego De Buen Y lo falló Se viene a la Puebla Dejando para Herrera Remina ahora Con Daniel Álvarez Entre el centro Arriba el área La pelota Que queda ahora Vamos a ver Remina yéndose Al tiro esquina Y así señor No pudo evitar Ordóñez Que se fuera el córner Pone Baraco Junto la franja Y va a ejecutar Ahora Daniel Álvarez La gente Bastante nerviosa En la tribuna Puebla Que quiere Rebatarle Quiere amargarle La noche A los felinos Diego Álvarez Metía el centro Arriba Despeja de cabeza Ahora Angulo Aparecía el cabezazo De González Rebota De Frico Se va por fuera Al saque lateral En este preciso Vento Ejecuta ahora Robles Arriba Buscando A Baltazar Ordóñez Que la mandó Al tiro esquina Sigue favoreciendo Puebla Que está presionando La franja Que sigue presionando Arriba Y va a ejecutar Daniel Álvarez De pierna Derecha Al siete Daniel arriba El cabezazo De Debuene Despeja ahora Diego Reyes Arriba Palota que le queda A Herrera O que le quedó Ahora Rafa Carioca Rafa atrás Rafa Quiro Quien reventó De pierna Derecha Pablo González Que la dejó En disputa La verdad Le quedó Guido Pizarro Intentó hacer Un taquito Ahí Bañas Para Guiñac Le quedó Al jugador Pablo González Que no podía despejar Ojo que rebote Le queda Guiñac Avanza el francés La ganó el francés Se va a meter al área El francés Cayó solito No había infracción Recupera Ángel Robles Avanza el conjunto Después De la pelota Arriba Sería Martín Barragán Esperando la oportunidad El centro Vamos a ver Efectivamente Ahí saca de puerta No había Corner Va a producir Una variante Para Tigres Que retira El francés André Perguiñá Creo que debió haber sido Sustituido Hace muchos minutos Ingresa El diente López Con la dorsal Número 11 Al terreno De juego Nicolás López Ya estamos En los últimos minutos De juego Preactados En tiempo real Son las 11 Y 10 De la noche El diente López Que arribaba Así algunos segundos Al campo Despeja Arawel Guzmán Arriba Nahuel Intenta Despejar Ojo que le queda Rafa Carioca La deja Salir El brasileño Debido Recotar Ahora de manos Ordóñez Ordóñez Arriba Le quedó Al diente López Que recién ingresó Al campo Está con el tanque lleno Está nuevecito Rafa Carioca Diente López Buena combinación Ahora con Ordóñez Le cometen falta El número 184 Estamos ya En 94 minutos De juego Restan menos de 3 Recuerden Son 7 Recibida En fracción Ordóñez Por parte De Gastón Silva Se viene la ejecución Ahora del tiro libre Diego de Buena Pablo González Bocaban en corto Carioca Le quedó Al diente Ojo que ataca Intenta rematar Pero lo que rebota Ahora González Rebota Le queda ahora Fulgencio Tido Pizarro Grupo Día Le queda ahora A Guillermo Martínez Deja atrás Para Ángel Roble Betiel Berotazo A Río Lefreco Largo Para que la anticipe Igor Linos Gente la Potencia Vamos a ver Exacto de puerta Dice el árbitro central De Guillermo Martínez Está quedando eliminado Puebla En esta reclasificación Avanza Tigres Y enfrentaría A Toluca Pero está Si el resultado Se mantiene De esta manera Tigres quiere Que se acabe Puebla Quiere que No se termine Se viene ahora Transportando Fulgencio Cuidando ahora Con Ordoñez Soreban de izquierda Deja para Raimundo Atrás Ahora Raje Suda Angulo Quien retrocede Con Nahuel Guzmán Buena en corto Con Diego Reyes Diego de Buen Que se lamenta Por perderse La opción En el empate Va a tocar en corto Va a ser tiempo Despeja Nahuel Guzmán La transporta Diego de Buen Grándose el sector Derecho Con Gastón Silva Percepto Ordoñez Arriba para el diente López Para que haga Tiempo el diente Está acabando El partido El diente Que la mandó A la tribuna Touchdown Del diente López Muchachos Que mal Le pegó Saque de puerta A favor De Puebla Se viene ahora Transportando Daniel Álvarez Se quedó A Diego de Buen Que le intentó Meter el pelotazo Arriba Herrera Que no podía Jocata Catacata Catacata Recupera Y de Pizarro Deja atrás Para Nahuel Este que reventó La pelota Arriba Nahuel Vamos a ver Le queda ahora A Daniel Álvarez Y el árbitro dice Que no hay tiempo Para más Muchachos Ganó Tigres Con gol De Sebastián Cordos Al minuto 56 Y logró La clasificación Enfrentará Toluca En los cuartos De final Muchachos Gracias por Acompañarnos Aquí en las Exports Donde se Tramite la Pasión del Fútbol Digno Rival Puebla Que dio Hasta la Última Gota Como luchó El equipo Tuvo la acción Con Diego De Buen De empatar Se debe Estar Lamentando Pero bueno Así son las cosas Del fútbol La revancha Que tiene este deporte Como siempre Así como en la vida Mañana Otra revancha Muchachos Dios me lo bendiga Feliz inicio Si no se suscrito Suscríbase Que nos ayuda A seguir creciendo Cada día Más y más En las tradiciones De la Asesport Dios me lo bendiga Hasta una próxima Transmisión Chao Chao